Si usted está buscando casas por debajo de 280 mil dólares, siento decirlo, pero el mercado está cambiando de tal forma de que ya por debajo de 280 mil dólares no se encuentra nada. Y como están los intereses en estos momentos, estamos hablando de que una casa de 280 mil, usted tiene que estar ganando alrededor de 25 pesos la hora. Están subiendo los precios de las casas, están subiendo los precios de la renta y lo último que sube de aquí a unos años va a ser tu pago mensual. Ahora, con estas características podemos estar viendo que lo único que hay en todas las vegas son dos casas. Recuérdense que mi background es de ingeniería y todas estas cosas, todos estos criterios que estoy diciéndote no son mis criterios. Yo me baso en las estadísticas. La solución es que se busque un amigo, un familiar, un hermano y dice, ¿sabes qué? De seguirle pagando la renta a otro, vamos a unirnos, vamos a hacer, vamos a comprar una casa. Muy mala noticia para las personas que están comprando casas de familia en estos momentos en Las Vegas, Nevada. Si usted está buscando casas por debajo de 280 mil dólares, siento decirlo, pero el mercado está cambiando de tal forma de que ya por debajo de 280 mil dólares no se encuentra nada. O bueno, creo que hay una casa. Y como están los intereses en estos momentos, estamos hablando de que una casa de 280 mil, usted tiene que estar ganando alrededor de 25 pesos la hora. Para poder calificar usted solo una casa de 280 mil, que ya no hay. Mi gente, yo no quiero decir te lo dije, pero te lo dije. Hace rato le estoy diciendo que el mejor momento para comprar fue ayer. No sé cuántas veces le digo que por eso es que los millonarios compran tantos bienes y raíces. Y que con tanta impresión de dinero, es decir, el gobierno imprimiendo y regalando tanto dinero, lo que hace es que el valor del dólar baje y todas las cosas te van a costar más caras. Por lo tanto, las casas van a subir de precio. Y la mala noticia es que todo está bien. Si las casas suben de precio y tu empleador te paga más, es decir, tú vas a ganar más por hora, pues todo está bien. Pero eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando, mi gente, es que están subiendo los precios de las casas, están subiendo los precios de la renta. Y lo último que sube de aquí a unos años va a ser tu pago mensual. La verdad que yo no sé qué va a hacer el gobierno, pero lo único que yo le aconsejo a usted es que le dé un like a este video, porque eso me va a ayudar a mí grandemente y te voy a mantener informado. Así que desde ahora te agradezco por ese like y que te suscribas para que si te gusta este contenido te siga llegando más. Bueno, déjame te enseño para que tú veas que no es lo que yo te estoy diciendo, que esto es lo que te vas a querer en las calculadoras. Aquí te tengo, si tú ganas 25 pesos la hora, a un interés del 6.9, que es más o menos lo que está, está en 6.9 y hasta depende de tu crédito 7 puntos y algo. Bueno, lo que dijo Jerome Powell, el presidente del FED, es que todavía piensa subir los intereses dos veces más este año, de 2023. Entonces vamos a ver qué es lo que hay en el sistema de Real Estate por 280 mil, con 3 cuartos y 2 baños, casa de familia y con FHA. FHA es para lo que la mayoría de las personas califica, porque si tú tienes un poco de deuda, el FHA es un poco más flexible y eso te puede hacer que te califiquen para un poco más cuando tienes mucha deuda. Cuando tú tienes buen crédito y no tienes deuda, pues convencional es el mejor préstamo que puede existir. Ahora, con estas características podemos estar viendo que lo único que hay en todas las vegas son dos casas. Bueno, uno está por acá, por la Hollywood, un poco cerca de la Hollywood y la otra está por la Deserene y la LAM, Neserene y Nelly, cerquita de la borde de Hawái. Para los que no conocen Las Vegas, queda en el East de Las Vegas y bueno, vamos a verlas, a ver los detalles. Tres cuartos, dos baños, tiene un parking garage, no está mal, es del 2003, parece bueno. Tiene 60 dólares que cobra por mes de asociación, se ve bien, un poco chiquito. La cocina quizás hay que remodelarlo un poco, pero no se ve mal. Eso es lo más barato que hay. Ahora, lo único malo es que, bueno, esta casa tiene una asociación de 60 dólares, que si ustedes no se recuerdan de las reglas que yo les he explicado, que por cada 50 dólares en asociación equivale a 10.000 dólares en préstamo. Entonces, tienes que estar calificado para un poco más de 285.000 dólares para que puedas calificar para esta casa. Además, la otra mala noticia es que esta casa tiene un lease y termina en julio 31 de este año. Cosa que si usted tiene paciencia y empieza desde ahora, pues normalmente una transacción, la compra de una casa dura como 30 o 35 días, así que no creo que va a ser tanto problema. Y quizás es por eso que esta casa lleva 12 días en el mercado. Vamos a ver qué es lo otro que hay. Una casa bien pequeñita, las dimensiones de algo bien chiquitico, pero tiene tres cuartos, dos baños. Este no tiene asociación, pero también tiene un lease que se termina en julio 31 del 2023. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Esta es la segunda vez que veo la colección de estos muñequitos. Ustedes saben qué cosas son estos muñecos. Si lo saben, pónganlo en la descripción abajo. Pero es la segunda casa que veo que coleccionan como estos muñecos. Quién sabe. Pero bueno, esto es lo que hay. Pocinita chiquita, pero no se ve mal. Una vez que la casa esté vacía, se ve más a su espacio. El patio hay que hacer un trabajito, pero tiene un buen patio. Yo te digo, una casa pequeña, pero eso es lo que hay. Bueno, Juan Carlos, ¿y por qué no hay casas por debajo de 300 mil casi? Bueno, como les dije, si usted ve, en los últimos tres años, 2021 había que darle dinero por arriba a las casas porque se formó lo que se formó. La única diferencia, eso pasó en el 2021. Todo lo que fue marzo, abril, mayo, junio. Y después volvió de nuevo la misma furia. En diciembre, enero, febrero, marzo, abril, junio. No había casas y casas. Y entonces las dos o tres que había era como una guerra en la ganancia. Ahora lo que pasaba era que había dinero, imprimiéndose dinero bastante y los intereses estaban bien bajos. Pero bueno, la gente no tenía 40 mil o 50 mil dólares para poder comprarse una casa. Sí, porque vamos a decir que una casa a usted le cueste 20 mil o 25 mil dólares entre down payment y costo de cierre. Aparte de eso, tenía que darle unos 15 a 20 mil dólares por arriba del precio de la casa. Ahora mismo, estos no son los precios de las casas. Estos son el inventario. El inventario quiere decir la cantidad de casas disponibles en el mercado en este momento. Y bueno, la tendencia a bajar quizás como esto. Ahora, claro que los intereses en este momento están subiendo. Cosa que tampoco es aperitivo para estar comprando casas porque el pago mensual se le hace muy alto a una persona. Para que ustedes tengan en cuenta que el pago mensual de una casa de 300 mil pues estamos hablando de que serán alrededor de unos 2.118 dólares por una casita así. Eso es lo que va a costar una renta ahorita de una casita así. Por si no lo sabía, en California en este momento un cuartito pequeño como lo que se llama un estudio acá, pues te puede costar el de 2.500 o 3.000 dólares. Así que lo que usted está viendo, Carlos, ahora eso es cuestión de tiempo para que lo vea barato de aquí a 5 años. Recuérdense que mi background es de ingeniería y todas estas cosas. Todos estos criterios que estoy diciéndote no son mis criterios. Yo me baso en las estadísticas. Lo que estoy viendo es lo que está pasando con los intereses. Lo que estoy viendo, lo que está pasando con la inflación. Lo que estoy viendo, lo que está pasando con el inventario de las casas que hay ahora mismo en Las Vegas. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando había bastante inventario, pues el vendedor estaba ofreciéndote costos de cierre porque no se vendía su casita. Pero en este momento que hay una, dos o tres casitas, pues lo que está pasando es que el precio de las casas están subiendo. Eso es lo que está pasando en los últimos dos meses. Están subiendo los precios de las casas por la falta de inventario de casas en Las Vegas en este momento. Y las constructoras no que están construyendo muchas nuevas casas. Así que lo que vamos a ver es una falta de inventario, lo cual va a ser que va a subir un poco de nuevo los precios. Y lo cual es que si usted no se apura, con toda la escasez va a tener que vivir por siempre pagándole renta a alguien. A las personas que ya compraron su casa y ahora quieren comprar su segunda casa, le van a restar una de sus casas. Y bueno, aquí siempre va a haber un ganador y un perdedor. Mi gente, desafortunadamente, me duele decirle, pero si usted no se ha comprado su casa aún, me veo que usted va a estar pagando dos mil y pico de dólares ahorita por un estudio de una casa. Así que todas aquellas personas que compraron casa y tienen estudio, felicidad. Y si a usted le gustaría comprarse y ver la ventaja de cómo comprarse una casa con estudio, vea el video que hice ayer para que usted vea qué es lo que yo le recomiendo que usted pueda hacer ahora mismo antes de que se acaben todo tipo de casas. Porque las únicas casas que están quedándose por ahí son las casas entre 300 a 400 mil. Es lo que usted puede estar viendo por ahí y es la próxima víctima. Sí, ¿por qué es la próxima víctima? Porque hasta hace unos dos años atrás, la misma casita que usted está viendo ahora, que ya no hay por 300 mil, es lo que está pasando con las casas de 200 mil. Yo decía, la gente veía las casas de 200 mil un poco caras. Bueno, ¿quién te iba a decir que ahora, dos años después, 100 mil dólares más caras? Y ya no hay casa. Entonces, mi gente, usted es quien va a decidir qué es lo que va a querer de su futuro. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones es que se busque un amigo, un familiar, un hermano, un primo, una persona que como usted no quiere quedarse en esa. Y dice, ¿sabes qué? De seguirle pagando la renta a otro, vamos a unirnos, vamos a hacer, vamos a comprar una casa y nada, que esperamos como una alcancía. ¿Usted no tuvo una alcancía cuando era pequeño? Pues ahora la casa es su próxima alcancía. Usted espera a dos, tres, cuatro, cinco años, vive de roommate y de todas maneras, a veces hasta es bueno tener un roommate y de aquí a cinco años se pone un contrato y dice, bueno, vamos a vender y la mitad del dinero para cada uno. No tiene nada que perder porque si usted pone la mitad del dinero, él pone la mitad del dinero, usted pone su ingreso, él pone su ingreso. Entonces, ¿qué tiene que perder? Usted lo que puede hacer es comprarse una casa, la dividen a la mitad y así están viviendo por un tiempo hasta que suben las casas de precio. Perfecto, la usted también subió de precio. ¿Qué hacen? Vende la casa y cada uno tiene su dinero de enganche para comprarse la segunda casa y le sale más barato y todos los pagos. Bueno, eso es lo que está pasando con las casas en Las Vegas en estos momentos. Ya no hay casi casas de 300 mil. Si usted ve una, por favor, no vacile, cómprela. Y eso le va a servir para su segunda casita, la que usted más o menos se piensa que es la que va a encontrar ahora. Ya no hay casa. ¿Cuál es la otra opción? Buscar tan houses, apartamentos. ¿Por qué? Porque puede usted hacer la misma cosa. Del lobo un pelo, mi gente. Mejor comprar algo que pagarle la casa a otro. No, pero Juan Carlos, es que yo mi renta todavía estoy pagando mucho menos. Por ahora, mi gente. Claro que hasta que la gente no se entera que los precios de las casas ya están bien altos, pero entonces poco a poco le van a ir subiendo la renta hasta que la tienen que salir de ahí. Lo que sí te puedo garantizar es que con la renta tienes un mes para poder salir. Si usted no paga o no compara, lo van a sacar de ahí. Y por la ley de Nevada tiene un mes para poder salir. Eso se llama un eviction. La buena noticia, por si ustedes no lo saben, para los dueños de casa existe el forbearance. Sí, en Estados Unidos se firmó un acuerdo que para las personas que tengan problemas que no pueden pagar su casa, si usted puede demostrarlo al banco, el banco tiene que arreglarse con usted y bueno, de alguna forma u otra, ver si puede alargarle ese pago poniendo arriba de los años a la casa. Y eso, mi gente, es uno de los motivos por lo cual las casas tampoco se están vendiendo porque si usted tiene una necesidad, posiblemente puede hacer eso con los bancos. Así que bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Si está buscando una casa, llámenos. Si usted está comprando conmigo en estos momentos y le está siendo difícil de comprar, mi gente, de verdad, dése cuenta que mi misión es aquí ayudarle a comprar casas. Si hubiera una casita por debajo de $300,000, no sea piqui, cómprela porque casi que le puedo garantizar que se va a arrepentir de aquí a unos meses. Si sube subiendo los intereses, lo que va a pasar es que si ahora usted clasifica para $300,000, ahorita va a estar clasificando para $280,000 y si usted clasificaba para $280,000, va a clasificar para $25,000 dólares menos. Y la razón de eso, mi gente, es que cada vez que suben los intereses, lo que pasa es que baja la calificación de las personas. Es por eso que en estos momentos, cada mes, si suben los intereses, estamos tratando de volver a preguntarle al prestamista, oye, ahora, en estos momentos que subió, ¿a cuánto calificaba? No, y la gente se frustra porque me habían calificado para $300,000 y después estando en la transacción, bueno, ya no califica para la misma casa. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Bueno, ahora sí me voy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, RealTool, consulta gratis. Aprovecha, mi gente, que lo que usted ve caro ahora, lo va a ver barato mañana. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!